La calle está en pensante calma y no es para menos mi hermano La paciencia del venezolano está puesta a prueba pero no es pa' tanto Le aclaro señor presidente, aquí nadie está alborotando Solo me estoy acertando porque en el barrio está sonando Este canto revolucionario, donde sé ya lo puedo escuchar El coro dice que en diciembre otro gallo cantará Póximo 6 de diciembre Otro gallo cantará Alternativa popular revolucionaria Otro gallo cantará Comuneros y comuneras Construyendo la esperanza Obreros y campesinos, cultores y amas de casa Saben muy bien lo que pasa y se están reuniendo en patios y plazas Con este patria no quiero hablar, pero con los corruptos tampoco Hoy alzamos la voz nosotros los que aguantamos la pelea en paz Nuestro canto retumba en el barrio, no nos podrán doblegar La gente dice que en diciembre otro gallo cantará Otro gallo cantará Es el momento camarada En diciembre tú verás Nadie se quedará en casa No nos podrán callar Sabemos bien qué es lo que pasa Y una lección vamos a dar No se puede decir que el pueblo Crítica por crítica la cosa está bien pelúa Pa' todo mundo no es igual Aquí nadie está dividiendo Solo queremos participar Es la voz de verde del barrio Que con la derecha no quiere na' Bien lo dijo el gigante Por la liberación nacional Pese de emblema de lucha Siempre lo fue y siempre lo será Siempre lo fue y siempre lo será Nuestro gallo cantará Basta 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 Latinoamundista de Venezuela